Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me preguntan que por qué tan temprano Es para hacerle la competencia a los Remote Duel Compitiéndola a los Remote Duel A ver quién hace más trampa Allá o aquí, vamos a ver Esos del Remote Duel Si no tienen madre en trampas La verdad Hombre mijo Saludos desde Guadalajara para Pepe Luis Ya está la Marinces Ahí la La Link 3 Marinces Kenny Soriano, bendiciones para el deck Héroes Para que no ande brickeando Ahí está No, es que sí Los del Remote Duel Traen un pedote ahorita De De problemas con los Con los ruling Con los Con las trampas De que esconden las manos Y después sacan Las cartas exactas Que necesitan Para Para parar Al oponente Si está muy Muy roto Eso Eso es de van De van por años Saludos de San Luis Potosí Para Eduardo Torres El jugador Marinces Es el mismo que Que el giro Como no No, no Jugador Marinces Es el jugador Marinces Nada que ver con el giro Ahí está Activan el campo numerón Y lanzan el El llamado de los numerones Vamos a ver Cuántos escuchan El llamado de los numerones Llegan Cuatro Tres Llegan Cuatro Negrotes Oh la verga Esto se va a poner Violento Papá Va a pasar A batalla A ver Le pegan Mil Y Cuánto se hace De daño Ahí está El daño Mil quinientos De daño Efecto Efecto Doble Dos mil Dos mil Y se hace Quinientos De daño Con cuatro mil Y ahí Y activo efecto Y van a checar Chats Kiro Usted es una pistola Teo Crazy Fica Sí Gracias Van a leer Van a checar El ruling Porque Cuántas Cuántas veces Se puede salvar Sí Dice que sí Cuántos veces A ver Con ocho Con ocho Cuánto le quitaste de vida En el segundo En el tercer ataque No recibe daño No recibe daño Y con ocho Y le entraron ahí Lo dejaron con Dos mil quinientos Puntos de vida Cuántos participantes Hay el día de hoy Hay 16 participantes Juan Pablo Giraldo ¿Cómo se va a llamar Ese video? No sé Vamos a ver Qué pasa Sexal Llega el poder Súchimo Sexal Ahí está el Sexal Y C de turno El jugador Ahí en la draw Le marcan Al Sexal No hay respuesta No No hay respuesta Ctea uno Y C de turno Ahí en la M face Activan La Scarlet Para que llamen Al Golden Lord Hermoso Golden Lord Con zapatillas Ya está Ya está Sexal Y el Golden Lord No Y le quedan Dos mil quinientos Puntos de vida Lo cual Si está complicado Es el discípulo Del Chuy No No es discípulo Del Chuy Oversantana Saludos de República Dominicana Gracias Le pegan dos mil quinientos Al boca abajo Efecto de la rana Para convocar Eso no lo esperaba El jugador Eldridge La rana falsa Va a convocar Una ranita No va a agregar Una ranita A la mano Y le van a entrar Dos mil Ay si le hubiera pegado Con el sexal Se hubiera estampado El sexal Gerardo Hernández Durán Dice Solo para Agradecer Que compré Unas cartas Con usted Y me llegaron Todo al cien Gracias mi Gerardo Bendiciones Para tus cartas Para que siempre Estén al cien Se rinde El jugador Jugador Marín Se se rinde No pudo Contra el sexal Y los negros No pudo No pudo No vino hoy Bueno pues les comentaba El chismesote Que les traigo hoy Del remote duel Un jugador Ahí está haciendo Trampa De forma Grotesca Y violenta La verdad No lo puedo creer Que esconda Las manos Para después Regresar A la toma Sus manos Pero ya con Las trampas Con las cartas Necesarias Para detener Al oponente No lo puedo creer Las manos En el remote duel Deben de estar Siempre visibles Para evitar Este tipo De acciones Pero no hay Sanción De parte De nadie De los jueces No hay sanción De Konami No hay sanción De nadie El problema Aquí es que Tampoco Los lineamientos Te obligan A siempre Siempre Mostrar Las manos En las cámaras Chat Quiro Diga nombres Tío Suelte el chismecito Si claro Que tenemos Nombre Y ciudad Y de donde son Tenemos Todo 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 El chisme Lo tenemos Para ustedes Pero si La verdad No se vale Porque Jugadores Que invierten Mucho dinero En sus cartas Y también Invirtieron En cámaras Para poder Competir En estos Remote duel Y que les hagan Este tipo De chambas De jugadas Sucias Pues no se vale Que tú Que tú llegues Con tu deck Al cien Hiciste una buena Inversión En conseguir Ese deck Al cien Y que un jugador Llegue así De sucio Escondiendo Las manos En el Remote duel Escondiendo Las manos De las cámaras Y que ya Cuando aparecen Las manos Ya tienen cartas Las cartas Necesarias Para detenerte Y pues no Esto no se vale Y no nomás Lo hizo una vez Estamos hablando De que lo hizo ¿Cuántos duelos Lo hizo mi hijo Eso? Creo que todo Pero de los que Lo captaron Está en Alto O sea que lo hizo Como seis veces Un promedio De seis veces Que lo hizo No, no mames Está Está Asqueroso Esto Lo vamos a sacar En perros tramposos Claro Claro que lo vamos A sacar En perros tramposos Sí, claro Que sí No, es que Esto no se vale Mi hijo Si tú eres Un jugador De remote duel No hagas esto Bro, la verdad Siempre muestra Tus manos Y tus cartas Para que Sobre todo Para que No pase Estas situaciones Pero sí Nunca lo hagas Bro Eso sí Es asqueroso Esto no es De perros tramposos Estos ideas Ya es Ya es Un nivel Más alto Y sí Claro que sí La bañada Puede ser Este Hasta de dos años No, pero Hay una Regresa Y una regla En la 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 regla Claro Y todo está grabado Dice Link Coop Art Que tiene Tiene ahí Este Un video Donde Donde también Hacen trampa De esta forma Saludos desde Costa Rica Y bendiciones para el Deck Cubic Para que no ande brequeando Gracias Inicia Inicia El combo El jugador Marinces Y le contestan Con una Ogra Ogra Para que no se ande Pasando de lanza Sí, ahí Va a mirar tres Se va a quedar Con una carta Marinces No No se quedó Con nada Aunque Que esa Sine Mining Diga Añade Marinces No No se queda Con nada Yosef Mesa ¿Cuánto anda Un Zeus Alrededor de 70 a 80 dólares En promedio Lo están vendiendo En 1500 En 1500 Y Ash Ya lo interrumpió Dos veces Dos veces Bueno Lo interrumpió Dos veces Pero le clavaron Los dedos Así que Solo uno Llega Llega la Coral Y va a activar Efecto Para levantar El cementerio Monkey Andrade ¿Me lo pueden resumir? Claro que sí Mijo Ahorita que se acabe El video Te lo resumo Todo 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 En un Meme Va a añadir Del cementerio Y Jugador Jugador Marín Dice No mames Trae un campo Ya valió madre Ahí Le encadenan El efecto Es en tu turno Nada más No mi hijo No Efecto rápido Si no Efecto rápido Tú puedes Margar Efecto rápido Sí 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 está bien Reactivan El Guad Numerón Para añadir El campo Ese campo Que pues Ya al ver El jugador Marín Dice No Ya Cuatro Negros Cuatro Negros Lo están Acorralando Activan Activan Efecto Del Red Numerón Llamado De los Numerones Van a Llegar Cuatro Poderos Negros Vamos A ver Si esos Cuatro Negros Terminan Con La ¿Cómo se llama Mi hijo? La Marvel Rock Pero La Marvel Rock Tiene todavía Un efecto Ahí Que puede Guardar Puede Puede Salvarlo Mikey Mag Este Este Duelito Se va A ir Rápido Ya Va Ganando Numerón 1 0 Efecto Ya ganaron 2 mil Con 2 mil Se hace 500 de daño Y efecto Cuando le pegan 4 mil Efecto Y efecto Nuevamente ¿Cuánto le hiciste De daño? Nada No recibe Daño Por efecto Esa Marvel Rock ¿Si se llama así? Marvel Rock Saludos cordiales Para Hueco Luna Hueco Luna Gracias Esto ya lo viví Julián Cito Macías Esos Cuatro Negrotes Cuatro Negrotes Con esa Marinces Le quisieron hacer Un chamaco Pero no No le hicieron daño No le hicieron daño Se viene el yogur Dorado otra vez Tal vez Pero no Oh la verga Ahora llega un Megaclops Ese Megaclops Que también es peligrosísimo Le sete a 3 Sea de turno Ahí va Va a robar carta Vamos a ver Si tiene con que Quitarse A ese Megaclops Alexis Tellez No Pues está complicado Si Está complicado Todavía no Mi hijo 6 mil puntos de vida Para el jugador Númerón 8 mil Para el Marinces Saluditos a toda la banda De Tepic Nayarit De parte de José De Jesús Pais David Torres Saluditos Y bendiciones Para el DEC Orcus Para que no ande Abriqueando Desde la Ciudad de México Gracias por conectarte Bendiciones para el DEC Edry Show So Desde el Estado de México Diego Fernández Gracias por estar conectado No se debe de ir uno removido Mi hijo Ahí está Si Se debe de ir uno removido Ya está removido Gracias por informarnos Va a activar campo Omar Avalos Y los efectos de sonido Los efectos de sonido Lo estamos ajustando Saludos desde Chihuahua Bendiciones para el DEC Armed Dragon De Pedro Martínez Para que no ande abriqueando Francisco Cruz Saludos desde Hidalgo Bendiciones para el DEC ABC Desde Veracruz De parte de José Luis Arbona Donta Lady Godpapada Daniel Muñoz No pues ya no viene a jugar Tiene como 15 22 días que no No jala ya para los Va a mirar 3 Se queda con una Marinses Carp Ahí está Se queda con esa trampa Saludos A quien está jugando Está jugando Numerón Eldrish Numerón Contra Marinses Marinses está Está muy bien Marinses Pero Pero también le está tocando Muy difícil Tiene una Un oponente Muy complicado Jesús Mendoza Bendiciones para tu DEC Trickstack Numerón Para que no ande Briqueando Y el niño Explotado Honta No hoy no está el niño Mira El niño fue A la farmacia Por un Gerber Ahorita viene Deja que coma Está comiendo Paga la mitad De puntos de vida Para negar La convocación De ese poderosísimo Link Que pues Ya que vio Que iba a caer Le iba a llegar Bien infladísimo Iba a llegar Bien infladísimo Como de seis mil ¿Con cuánto iba a llegar Por efecto del campo? Por efecto del campo Iba a llegar Con cuatro mil seiscientos Ese link Pero se lo alcanzaron A negar Y le van a poner Un fierrazo Con ese Megaclops De tres mil Está bien fierrudo De cuatro mil Perdón Está bien fierrudo Ese megaclops Ese megaclops Sí Sí calza grande Y vive lejos Si alcanza a activar El hashtag Ya mete Good Asai Efectos de sonido Hoy Les quedo De ver Los efectos de sonido C de turno El jugador Edris Vamos a ver Una nueva oportunidad Para el Marinces No se ha podido Quitar ese fierrote Ese fierrote De encima No se lo puede quitar Es que es un megaclops El megaclops Sí está bien canijo Y va de nuevo El combo Empieza a activar Efectos Y nada No añadió nada Guillermo Martínez Saluditos bro No Eso no se va Va a poder ser posible Bro Link en dos Marinces Aguantando Aguantando el fierro Tiene muy pocas posibilidades Pero Sigue Sigue Rascándole Lo que pasa Que esas trampas Son las que intimidan Tal vez Al megaclops Ya se le hubiera quitado Pero No sabemos A ver Llega Le dicen Sí Le dice que sí Y va a activar Efectos del campo Para equiparse Yuri Mongue Saluditos Yuri Mongue No No es final No es final Todavía nos falta Una final Un duelito Para la final Isaac Avila Que saque El access code Pues ese Access code Nada más Reventaría una Porque todas son agua El access code Sirve cuando Todos son diferentes Atributo Vamos a ver Tiene 4400 Sí se lo lleva A ese fierrote Va a activar Trampa Para destruirle El día atrás Vamos a ver Qué hace El jugador Y Sí Dice que está bien Le destruyen El día atrás No hay problema Esa Esas marices Aguantan más fiorros Que la mía Califa Bueno Hacen trampa Hacen Activan la trampa Y en cadena Para renacer Activan Efecto En cementerio Para remover Agua Y Convocar Una de la mano Efecto De la rana Va a lanzar Al cementerio Oh Esas marices Ya le aguantaron Un fierrazote Del Megaclub Pero pues Siguen vivas Siguen vivas A ver Dice ahí Aguantame Hugo Villegas Saludos Para Pequi Que le gusta El yogur Directo Del envase Eso Oh La verga Llega Un pinche Sapiamente Genial Ahora si Vamos a pasar A batalla Y le pegan Con cuatro Cuatrocientos Y Se hace Cuatrocientos De daño Y Pega Con Dos Dos Activan El El Guaquero Activan Guaquero Vamos a ver Si hay respuesta Lo va a negar Y se lo va a setear Efecto Del Sapo Leo Dan Cachetas Saluditos Para el Cachetas Brian Gonza A Veinticinco La mamada Ah caray Ah caray Eso si me intereso Eso Llamo Poderosamente Mi Atención Monkey Andrade Saluditos Dice Se vendrá La remontada De esas Marinses Pues Ya le metió Buen campo Ya tiene Buen campo Paco Herrera Saludos A ese Eldis Y también Al tío Gracias Mi Paco Herrera Un fuerte Abrazo Para ti ¿Qué La remontada La remontada Si fue convocada Por por fin De cristal El campo Está aquí Y aquí Ve la Voy Con un Enlace De 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 Esa Mona Dice Que Es inmune A Todo A Todo Hasta El Coronavirus Es inmune Es que fue convocada Por por el corazón De cristal Así que Las inmunes Si Pero el campo Pero el campo Le da power Y el No si Está Está peligroso El link Hay que leer El megaclops Pues si Hay que leerlo Pero pues ya Ya pa que bro El megaclops Tiene los efectos Negados Por la trampa Bro Si hay que También hay que Estar al pendiente Del duelo Le activaron Trampa Al megaclops Para negarle Sus efectos Pedro Ángeles Mucha suerte Para terminar Los cursos De la universidad Gracias mi Pedro Ángeles Que termines Todos tus cursos De la universidad Para que Puedas terminar Tu universidad Ya le tronaron El campo Efecto Del Eldridge Para levantarse Del cementerio Y Llega Con 3500 Efecto Efecto De la Marinses Va a sacrificar Uno de sus equipos Para no morirse Y no recibir daño Bueno Lo va a convocar Lo va a convocar Se puso más Se puso más Violenta Alexis Telles Hay gente Que no pone Atención A los duelos Es que También hay gente Que apenas Va conectándose Entonces Hay que tener Paciencia Hay que tenerles Paciencia Profay Del Marinses Lec Ascensionó Ya se lo pedimos Una vez Y no nos No nos los quiso Dar El jugador El jugador No lo puedo creer Sé de turno Sé de turno Andrés Alejandro No sabía Que muchos jueces Veían los duelos De Crazy Monkey Kart Si los vieran No hubiera Tantas chambas En corto Miraríamos No puedes Hacer eso ¿Cuánto tiene De ataque Ya mi hijo Tiene 2400 De ataque Ya que le falta El campo Para que le de Power Pasa batalla Dice Pega Efecto No va a haber Batalla Y se convoca Uno Main 2 Ya ahora si Efecto Para recuperar Una magia Marinses Del cementerio Profay Del Marinses A ver si Ahora si quiere No quiere Astro Fenix Que no Y recuperan El campo Y ahora si Ya tiene Más power Isaac Avila Yo la haría De juez Pero Hashtag Estoy en Perú No sirvo Para nada Activa Activa La Scarlet Brian Bonilla Milán Saluditos Ya esa Marinses Ya aguantó Más fierros Que la Está aguantando Fuerte Las Marinses Guillermo Martínez El pueblo Pide Profay Del Marinses Si pero El no lo quiere Dar André Cutipan Saludos De Perú Gracias por Gracias por Conectarte Gracias por Estar con Nosotros A todos Ustedes Gracias por Ayudarme A compartir A darle Like A comentar Sobre todo Recomiéndame Con tus amigos Para que más Gente nos vea José de Jesús Pais ¿Dónde están los giros? Ah pues ahorita Llegó el de los giros Llegó y le dijo A Arandita Vámonos A Arandita A pistear Y ya se fueron juntos Y se fueron a pistear Mariano González Que no hombre Entiende que no quiere dar Luis Toño Juárez No te enojes Si no se te va a caer el pelo Ya me dijiste Es muy tarde bro Activan conquistador Y encadenan Con efecto de Pues si No hay pedo Y encadenan Con otra trampa En cementerio Y llega conquistador Y va a tronar Al campo Se va sobre del campo El El se conquistador Pero Por ejemplo Aunque yo activo En este juego No te voy a revivir O sea No te vayas No lo va a hacer Para que Este copa Me sacarte Me va a hacer Ah bueno ya Si vivo Yo lo que quiero Es vivir Yo solo quiero vivir Yo solo quiero vivir Hace normal Otra vez Llega la sapi Y mente Genial Cuanta rana Les va a dejar caer Alexis Telles Para el profile Del marince Es que no se apriete Tío crazy No Gracias mi Alexis Telles Pero yo no soy El del profile Oh cabrón Lanzó todo el cementerio Que va a hacer La rana Se miraba más peligrosa Pero no sabemos Que tenga Ahí está El transco de Taker Llega el transco de Taker Efecto de la rana Para regresar un agua A la mano Y regresan A la misma rana Y Oh la verga Va a llegar Un pinche Axe Scott Esto Se va a poner Perro Llega el Axe Scott Efecto No Dice Dice El numerón Le dice No Ya mejor me rindo No quiero ver Cómo me entra todo Ya le quedaban Poquitos puntos Dos mil seiscientos Le iban a reventar Los monos Y le iban a pegar Entonces ya era Ya era Ya era duelo Ese Ese marince Le acaba de dar La vuelta Al jugador Numerón No sé Por qué Dejó Al 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 Megaclops En lugar De al Sexal Tengo Tengo ese Esa duda Es que El mono Tiene dos kilos O sea En su turno Yo le hago Sexal Y en la voz La peli Y se le quitó El Megaclops Tardó Minimo Ya duró Tres turnos Dice que Porque Era Esa estrategia Dice Dice Que Megaclops Era Sobrevivir Tres turnos Entonces Si le dio Los tres turnos Porque Dice Que no presentaba Una buena mano Por eso Se lanzó Sobre el Megaclops Y el chamaco Fue Fue El niño El niño Fue a la A la farmacia Por un guerve Porque no ha comido Ahorita Déjenme Ya llegó Está comiendo Déjenme que coma Se trajo Un Gerber Y unas galletas Cuatro rondas Es que al niño Le gusta El Gerber Con galletas Marías Con galletas Mamarías Sapiamente Yogurt Así es Es Pues ese Jugador Marín Se nos acaba De dar Un buen duelo En este momento Van 1-1 Apenas Apenas Vamos a empezar Con el tercer Y último duelo De este buen match Donde El Marín Se acaba De empatar Con una buena Remontada Isaac Avila Ya van 1-1 Sí Guillermo Martínez Yo ando jugando Marín Pero no tengo Esa variante Que él tiene Pues sí Es que también A veces Se hace falta El poder adquisitivo Para Para llegarle A esto José Luis Albrona Más bien Pregunta De dónde Están transmitiendo Y José Luis Albrona Les dice De Dinamarca Cabrón Que no ves El acento Buenas Buenas Saludos Desde Nuevo Laredo Y bendiciones Para el Dek Melfi De Ángel Y Rangel Para que no Ande Briqueando Carlos Godina Saludos Para Milton Que lo vetaron Del local De Yugi Que hizo Para que lo vetaran De un local Paga 800 Añade carta Y setea 3 El jugador Eldridge Intentó añadir Pero le clavaron La Ashe Marca fases Oh La verga Entró A batalla Y el fin De la batalla Le clavan La Poderoso Puedo creer Le van a remover Todo lo de atrás Le van a limpiar Lo van a dejar Bien limpiecito Para lo que se viene Se queda Con una Remueven Tres Oh Esa pelea Pareja Estuvo brutal Brutal Ya valió Berta Luis Vega Ya valió Berta Con Sergio El Bailador Nada puede malir Sale en este Duelo Dice el jugador Elvis No puedo contestar Evelyn Así es Me están marcando Por teléfono Y no puedo contestar Porque estoy transmitiendo En vivo Hasta en envivo Se traba Por la lluvia De yogur Que se sale Activan torrente A la llegada Setea uno Ese de turno Parece que ese torrente Fue necesario Ese torrente Le acaba de salvar el turno al jugador roba una y setea una nada más, cede turno ahí antes de que acabe el turno hacen trap trick, que van a setear que van a setear, José de Jesús Paz se murió Guillermo Martínez se me atrabó el directo cuando activaron la Evelyn, ha de ser por tanto yogur que salpicó bendiciones para el deck chadol de Jordi Robalolis roba carta jugador Marinces nuevamente con otra, una nueva oportunidad para clavarla activan la trampa para destruirle al conquistador, hace normal no, no, no activó para destruirte el día atrás hace, hace, sí pero si quieres vamos a ver todo el combo del jugador Marinces vamos a ver si el jugador ahí está ese deck Marinces sí, pues sí está perrito güey, no más fíjate no más fíjate cómo va a meter todo el combo con una sola carta mira, ahí va especial, órale y ya otro link eso es lo que muchas de las veces tienen Marinces no mata de un solo golpe pero si tiene buen golpe tiene buen punch activan campo mandan dos al cementerio llega la nemona efecto de la nemona convocan efecto de la mandarina llega especial el jugador el dice empieza a nadar en un mar de yogur de yogur traen al traen al corazón de cristal y hace nuevamente esa link 4 y le equipan 3 3 no mames le equiparon 3 tiene 4.400 4.600 4.600 ya que está dentro solo disfrútalo va a pasar a batalla le pegan 4.600 y le quedan 2.600 al numerón con una carta en mano pero tiene una en cementerio que le puede dar vida se de turno ahí en la nemona efecto del conquistador para para setear José José de Jesús quiero ver ganar al Elvis creo que va a estar complicado dice que parta la mitad y roba carta en su stand y efecto va a remover un monstruo de agua y va 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 a robar una carta va a remover un monstruo de agua remueven al corazón de cristal y roba carta y por cada monstruo de agua removido tiene 600 más ese jugador Marinces está muy 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 roto gran ganaste activan la scarlet scarlet va a convocar al golden lord vamos a ver si ese golden lord hace paro y llega el golden lord setea una c de turno efecto para remover y robar otra vez ahí está removiendo y robando ya no más falta que haga daño de penetración y se acaba el juego efecto va a descartar un monstruo de agua para remover un monstruo de agua va a descartar un monstruo de agua y convocar un monstruo de agua removido no está buenísima esa linca y llega el corazón de cristal normal efecto del sapo y le clava nice los usan para hacer link vamos a ver que llega jugadores tiempo se acaba de acabar el tiempo pero ya iba a llegar el poderosísimo Axe Scott que guardabas ahí atrás no mames no mames ya ya no guardabas nada se acaba el tiempo gana el jugador Marín se le dio la vuelta tremendo jugador Marín gracias gracias a todos ustedes por seguirnos los dejo y nos vemos en el siguiente en el siguiente video los dejo